De regreso amigos aquí a Paparazzi TV, pero de inmediato le presentamos esta tremenda exclusiva que nuestro querido Oscar nos trae con Felipe Diel. Ahí está. ¿Dónde anda Felipe? Estoy acá, no estoy haciendo nada. ¿Estás haciendo una mierda Felipe? ¿Estás que? ¿Vas a trabajar? Felipe, ¿de qué vives? Yo trabajé 14 años todos los días. Nunca tomé más de 5 días de vacaciones. Ok. Nunca me fui con mi esposa a un resort más de 2 días. ¿Pero eso es porque eres amarrete, como todo el mundo dice, que eres codo o es porque el tiempo? Los shows diarios exigen mucho y no te puedes ir dos semanas, te puedes ir una y te vas turnando con los panes. Pero no te crees que don Francisco trabajó 50 años sin vacaciones y mira, tuvo que inventarse la cámara viajera para poder salir de la casa. Bueno, pero eso es don Francisco. Imagínate. Yo la verdad que aproveché un poco este break que se me generó. ¿Estás vetado de la televisión en español, Felipe Viel? No, no, no. He tenido algunas cosas. ¿Te han llamado de Telemundo? ¿Te han llamado de una emisión? No, no han llamado. No han llamado. ¿No te han llamado? O por lo menos... ¿Tú no eres esos ridículos que dicen, bueno, tuve acercamiento, pero no puedo hablar, no puedo decir que es mentira? No, no, no. Mira, en este momento yo creo que lo mejor es saber leer un poco para dónde va nuestra televisión. ¿Cómo lo lees tú? ¿Cómo lees? Yo te voy a decir una cosa. La televisión está perdiendo audiencia todos los años. Eso es un secreto. Los que hacemos televisión tenemos que ser muy hábiles porque nos va a tocar reinventarnos si queremos sobrevivir. No sé si hoy en día estar en una cadena grande con un contrato relativamente bueno sea garantía de tranquilidad. Porque el negocio está cambiando y creo que el negocio va más por hacer contenido, que se necesita, pero hacer contenido a un costo moderado en plataforma, en multiplataforma. Con un celular, como hacen mucho. Con un celular. Con una nota. Sí, no, hoy en día es horrible. Hoy en día tú puedes tener un programa y lo puedes también, el programa, sacar en muchas plataformas. No te digo que no esté en televisión, tiene que estar en televisión, en redes sociales. Pero, Feli, ¿te gustaría volver a conducir o te gustaría...? Me gustaría hacer un programa mío. Sí, ¿cómo qué? Porque, mira, esta noche Tonight no fue para ti. No, pero esta noche Tonight, perdóname, mira los ratings y recuerda... No me digas que iba mejor que Alexis Valdés. Iba mejor que Alexis. Ah, era mejor que... Sí, bueno, bueno, ojo, a ver, pongamos las cosas. ¿Me diste nota? Llámame a Alexis Valdés, por favor, gracias. Voy a ser justo con Alexis y no lo dices. Mega tuvo una época dorada en que los ratings fueron muy buenos y Alexis la liberó. Y ahí se ganaba plata. Alexis la liberó. Sí, todo el mundo ganaba plata. Yo te digo que cuando yo tomé el programa, mis ratings de esa época fueron muy buenos. Bueno, también, adelante tú, yo estaba así, sí, estaba no sé qué, me tiraron hasta el perro de la esquina. No, no, pero... Tú eres, no, y tú generas rating, tú tienes tu cola de rating, tú tienes... Mira, más que generar rating, yo siento y yo tengo cariño, la gente me tiene buena onda. Te tiene buena onda. El equipo de esta noche Tonight, el primer día me querían matar, me querían hurcar. ¿Por qué? Ninguno creyó en mí. Sin embargo, al final, ninguno creyó en mí tampoco, pero les caí bien. Se fueron sin creer en ti. No, 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 me lo gané, me lo gané. Porque... Tú eres un tipo muy simpano. Trabajamos en equipo, lo pasamos bien, nos divertimos. Al final nuestro show tenemos que divertirnos, si no nos divertimos nosotros, no se transmite eso. Es verdad. Yo creo que el problema de la televisión es más grande que los animadores, no creo que sea un problema de talento, creo que hay talento en todas las cadenas, hay muy buenos animadores hispanos. Creo que el problema es de plataforma, creo que... Yo te lo digo porque en mi casa, yo tengo cinco niños. Cinco, cinco. Y de distintas edades, y el más chico no entiende que el programa no se pueda detener. Le pongo una película en Disney Channel y él quiere pararla para comer. Para comer o hacer otra cosa. Y si no se para el programa, no entiende qué pasa, porque solo ve Netflix. No es como nosotros que le damos vuelta a la perilla para cambiar otra cosa, para ir a ver otra... Ni conectarte a Netflix. ¿Qué es eso? Con lo que yo gano no tengo para Netflix. Lo que estoy hablando es un problema grave que no tiene que ver con el talento, tiene que ver con la plataforma y la manera en que nosotros nos vamos a reinventar. La buena noticia es que se necesita el contenido. Pero te queremos ver otra vez en la tele, yo te extraño, Feli, te queremos ver otra vez. Además queremos... Quiero hacer mi propio show. ¿Cómo sería el show de Feli? Bueno, imagínate. Cu... todo eso seguro. Seguramente. No me imagino que unas bailarinas de esas que te gustan a ti. Un tubo. Bueno, estás hablando tú, no me dejaste hablar a mí. No, estoy... me estoy viendo la escenografía, digo, ¿no? El contenido es otra cosa. Todo morboso, un show, nada que... Perdón, Feli, en los últimos años no voy a decir nada. ¿Cómo es el show de Feli? Digo, ese elemento puede estar. Si está bien justificado. Sí, claro, hay que justificar. Entre tensión, que la gente se divierta, que se identifique. Tiene que ser una combinación de factores. ¿Pueden haber chicas sexy? Claro que pueden haber. Pero no gratuitamente, tiene que ser bien justificado. Humor, buenas entrevistas. Tener el feeling de saber cuándo uno puede... Tiene que relajar y cuándo uno puede hablar en serio también. ¿Y harías personajes como tus personajes, no? Bueno, yo hice personajes más por necesidad que por talento. Pero han pegado, han hecho una herida en el mundo del espectáculo tus personajes. Han pegado huellas. Feli, yo estoy feliz de tenerte, de que estás bien, de que vuelven las bailarinas a la televisión. Sí. Vuelve, Feli. Cuando el programa te voy a llamar, porque creo que tenemos buena química. No, me gusta, me gusta. Feli, ya quedo grabado. Voy al canal donde estés y te pongo el tape. Sí. Todos los que tengo guardado tuyos. O, dile. Ya, pues. Te quiero. Saludos a todo el equipo. Igual. Mucho mega, tú sabes que ha sido mi casa y les tengo mucho cariño. Muchas gracias. Mucho cariño para ti también, Feli. Y siempre deseándote lo mejor, parte de la familia, por supuesto, de aquí de Mega, que eres parte de nosotros, mi vida, en el corazón también. Y tienes muchísima razón y yo creo que toda la audiencia debe estar muy pendiente. Hay que evolucionar.